Hoy estamos aquí reivindicando un accidente mortal que hubo la semana pasada de una persona de 63 años que le golpeó una tolva en la cabeza y falleció. No sabemos mucho más de cómo fue el accidente, de las causas ni nada, pero bueno, por eso estamos aquí. Siempre que hay un muerto en la provincia de Salamanca, una persona fallecida, salimos aquí, somos el único colectivo que lo hacemos y lo seguiremos haciendo aunque vengamos dos, tres o cuatro personas. Este conflicto comienza cuando esta empresa FENI, que es una empresa americana, se hace cargo del trabajo subrogando en obligaciones y derechos lo que es a todos los trabajadores en principio, el 1 de agosto del 2019 y a partir de esa fecha que se hace cargo del trabajo pues empezamos a tener problemas de incumplimiento de los acuerdos de subrogación. Eso supone que cuando lleva los incumplimientos de los acuerdos de subrogación se deriva en la máxima expresión que es la situación actual que estamos, que es en tercer despido. Hoy estamos aquí reivindicando un accidente mortal que hubo la semana pasada de una persona de 63 años que le golpeó una tolva en la cabeza y falleció. No sabemos mucho más de cómo fue el accidente, de las causas ni nada, pero bueno, por eso estamos aquí. Siempre que hay un muerto en la provincia de Salamanca, una persona fallecida, salimos aquí, somos el único colectivo que lo hacemos y lo seguiremos haciendo aunque vengamos dos, tres o cuatro personas. Este tipo de accidentes ocurren principalmente por la falta de prevención, falta de descanso, exceso de horas. Normalmente esos son los principales motivos. Muchas veces sabéis que los sindicatos, la CGT de aquí en Salamanca, nos enteramos de los accidentes por la prensa, por los medios de comunicación, por vosotros, la televisión, prensa escrita y demás, porque los medios de la comunicación que de manera oficial se hace es a toro pasado, es decir, lo vemos en una estadística que va publicando mes a mes el ministerio, pero no nos dice mucho más. Entonces nos enteramos por la prensa y los detalles que tenemos son los que la prensa da. Pero sí que hay un factor muy importante en este accidente y es el factor edad. En este caso es una persona de 63 años, un trabajador, en un taller, que parece ser que un golpeo o un aplastamiento por una tolva. Es lo que conocemos. En principio nos daría igual cuáles son esos. Ya investigará en la inspección de trabajo y ya se verá cuáles son las cosas. Pero sí que el tema de la edad es un tema muy importante porque en las estadísticas, es que en los análisis que hace el propio ministerio se observa que hay dos franjas que son muy curiosas en relación a la edad, la de 20-25 años y la de 55 años en adelante. Y este tramo tiene mucho que ver una persona de 63 años. Si los gobiernos, lo que la legislación nos va a hacer es que nos va a aumentar la edad de jubilación a 65, 67 o 70, este problema se va a ver muy agravado. Cada vez veremos más gente, más accidentes mortales por esto y nos lamentaremos. Pero ya lo dicen en estos momentos los análisis que el propio ministerio hace de lo ahí. La edad, cuanto mayor edad, mayor es la siniestralidad laboral que hay y especialmente en hombres. En mi caso, como afiliada a CGT, soy profesora de secundaria y tengo que sufrir la situación del desplazamiento in itinere. Es un riesgo al que estamos sometidos los profesores interinos debido a que tenemos contratos en zonas alejadas de nuestro domicilio habitual. Los empresarios quieren sacar tajada a base de explotar a los trabajadores, a base de exprimirlos. Si me permites, te puedo decir que en el sector mío, por ejemplo, que es el sector de transporte, se están haciendo auténticas burradas. Como sabéis que utilizan tacógrafo, pues sacan su disco, sacan su tarjeta y utilizan la del empresario, utilizan otra tarjeta y siguen trabajando. Estas burradas se están haciendo y luego vienen lo que llaman accidentes laborales, pero para mí es algo más que un accidente laboral. Para mí yo creo que es muy importante el tema de la formación. Las empresas se deben de tomar muy en serio la formación. Los compañeros nos tenemos que tomar muy en serio el tema de la formación, porque a través de la formación yo creo que se genera conciencia. Generamos conciencia de los riesgos, de los peligros que tenemos en los puestos de trabajo y muchas veces no nos lo tomamos en serio ni las empresas ni los trabajadores. Y creo que debemos de todos hacer esfuerzo en que la formación es fundamental para que este tipo de cosas no pasen. Animar a cualquier trabajador que tenga en su empresa una situación que tiene que soportar, en la que él vea que su salud es vulnerable o no se respeten sus derechos laborales, pues que lo haga comunicar a cualquier, en este caso al sindicato, estamos a su disposición y que confíen para poder luchar contra ello, porque si ellos no hacen saberlo, la verdad es que no deben soportar estas situaciones. Pedimos a la inspección que haga su trabajo, que haga su trabajo, y su trabajo es muy sencillo. Uno, vigilancia y otro, sanción, en aquellos casos donde no se cumple con las medidas. Y eso es muy laxo, porque muchas veces plantean, es que si voy a una empresa y tengo que ir exigiendo, tengo que cerrarla. Pues no sé si habrá que cerrarla o no, o dejar que se muera la gente, pero que hagan su trabajo. Eso es lo que les venimos a pedir y a recordar. Y a la sociedad les pedimos que tome conciencia sobre estos asuntos, que son muy graves, que cuando hay otro tipo de muertes, pues sale la gente, salen los partidos, sale la sociedad, pero cuando son por accidentes laborales, pues quedan como en un segundo plano, no hay concentraciones en la Plaza Mayor, no hay concentraciones en el partido político, no hacen comunicados, no hay eso. Y también pedimos a muchas instituciones, incluso a la propia universidad, que se dediquen a estudios científicos sobre esta materia, cuáles son las causas y cuáles son las medidas más adecuadas para poderlas llevar a cabo. Esto es lo que pedimos, es un tema muy genérico, muy grande. Aquí en Salmán, que llevamos ya en CGT saliendo a la calle, pues años, llevamos ya cuatro, cinco o seis años saliendo, cada vez que hay un accidente y seguimos ahí con esto.